¿Qué es lo que se llama? Te oponene cuangiño, oire Y eso, aye cuangiño, oire Tata, taki cuangiño, oire Tata, taki cuangiño, oire Aga cana, yaya tico ñara Aga tema, congito moyo Aga tema, congito moyo Aga tema, taki montanga Orende yeso, tata cuangiño, oire Orende tata, taki cuangiño, oire Tata cuangiño, oire Taki tico bakwe Y eso, cuangiño, oire Taki tico bakwe Te oponene cuangiño, oire Taki tico bakwe E eso, cuangiño, oire Taki tico bakwe E oponene cuangiño, oire Taki tico bakwe Taki tico bakwe Mane tata, taki cuangiño, oire Taki tico bakwe 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 Ayawankoleire, latina matumia Ayawankoleire, latina matumia Sovugi mabwane, huikanche ngotoge Sovugi mabwane, huikanche nguvake Yeso Ata kwanginyoire, kakintigo bakwe Yeso kwanginyoire, kakintigo bakwe Ongonene kwanginyoire Kakintigo bakwe Yeso kwanginyoire Kakintigo bakwe Ongonene kwanginyoire Kakintigo bakwe Kakintigo bakwe Tokomoyo, kakintigo bakwe Tokomoyo, kakintigo bakwe Kakintigo bakwe Ayawankole, kakintigo bakwe Nekene yeso Kakintigo bakwe Ayawankole, kakintigo bakwe 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 Y eso, a él me amoyaré Tarta, a él me amoyaré Y eso, a él me amoyaré Tarta, a él me amoyaré Tarta, a él me amoyaré